Bueno, señores, hemos anunciado hace minutos que vamos a compartir aquí con un experto en derecho laboral, que es el doctor Juan Francisco Rosario, mejor conocido como el doctor Código, que es de la casa. Y también vamos a conversar con un activista que defiende los derechos de las domésticas en República Dominicana, que es la señora Elena Pérez, Maestro Mauricio, cuando usted pueda, por favor, la contactamos. Y también tendremos la línea abierta en el 809-540-1065, para que conversemos acerca de todo este movimiento que hay con las nuevas medidas en favor de las domésticas en República Dominicana. Juan Francisco, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, como siempre agradecido. Y la verdad que con muchas informaciones con relación a esta resolución que salió, aunque de una u otra manera estábamos esperando, se acuerdan que hicimos inclusive un programa especial también con el bosquejo de la resolución, en la cual varios abogados, grandes laboralistas también, procedieron inmediatamente a dar su consulta. O sea, el Ministerio de Trabajo tiró un bosquejo. Luego de que tiró el bosquejo, hago una consulta pública para que todo el mundo dé su opinión de lo que entiende que debe tener la resolución. Cosa que se hizo, o sea, realmente lo hicieron de manera correcta en ese caso. Y nosotros presentamos qué entendíamos que debía tener este tipo de resolución atendiendo a que lo mismo sea adecuado a la realidad de la República Dominicana. ¿Por qué yo digo eso? Porque si ustedes buscan el convenio 189, se dan cuenta que alrededor de 35 países han ratificado este convenio. Y estos países realmente tienen una situación política, económica muy diferente a la nuestra. O sea, estamos hablando de que son países ya con una cultura mucho más avanzada, con un nivel de organización mucho mayor. Y de una u otra manera ya el palo estaba dado. La República Dominicana, que somos sinatarios de 1924 a la OIT, nosotros inmediatamente levantamos la mano pues entonces acogemos este convenio. Y el hecho es que tenemos que dar la obligación de manera inmediata a este tipo de resolución de este convenio y homologarlo. Cosa que se hizo. Pasó el 2015, vino este convenio 189 donde se le reconocen mayores prerrogativas de derechos a los trabajadores domésticos, lo cual quiero dejar claro que independientemente de la forma o algunos derechos adicionales, entendemos que es algo muy visionario, algo muy importante porque al final ellas también son trabajadoras. Ahora, es la forma de muchas cosas que nosotros entendemos que no compartimos en algunas. Por ejemplo, bueno, luego de esto, para seguir la línea histórica, en el 2016 fue ratificado. O sea, el convenio, que hay muchos juristas que dicen que es ilegal, que es su convenio porque la ley, que es una reforma. Bueno, en el caso del convenio, a nosotros asesinatarios de la OIT, nosotros tenemos en este caso una obligación de darle cumplimiento porque tienen carácter de derechos inclusive hasta fundamentales. Recuerden que a raíz del 2010, el derecho al trabajo, pasó a ser un derecho, meramente, a ser un derecho fundamental. Eso fue una de las prerrogativas que trajo la reforma de la Constitución en el 2010 donde dio con esto un gran inicio a varias conquistas de derechos sociales que necesitaban en el caso de la República Dominicana. Es importante que la gente esté pendiente porque este tema ataña a todo el que esté escuchando. Primero, decir que esta resolución entre en vigencia dentro de tres meses. Exactamente. Eso es muy importante. Porque ya la gente estaba... No, no, no. Dentro de tres meses. Y uno de los puntos más importantes es que se reguló el sueldo básico para una doméstica en 10 mil pesos. Exactamente. En 10 mil pesos. Por ejemplo, yo tengo aquí algunos datos que el doctor va a ratificar. Las jornadas laborales tienen que ser no de más ocho horas diarias ni más de 44 horas semanales. O sea, como un empleado normal en cualquier empresa. Bien. También el salario mínimo, ya dijimos que son 10 mil pesos. El empleador tiene que registrar a sus trabajadores domésticos en la Tesorería de la Seguridad Social, TCS. El código de la TCS tiene que llevarlo al Ministerio de Trabajo junto con una copia del contrato y las cédulas o pasaportes de ambos. Tiene que darle vacaciones, 14 días laborables de vacaciones y tiene que darle doble sueldo. No, y no solamente eso. Por eso es que quiero entrar al punto del análisis de la resolución. Luego del 15 de mayo del 2016 se homologó. O sea, que pasó por el Congreso Nacional, el Congreso lo aprobó. Sí. Y mediante decreto presidencial se homologó a nuestra legislación nacional. Que es importante que la gente tenga ese conocimiento. Con relación a la resolución, nosotros en un primer momento nunca tuvimos de acuerdo por una serie de cosas. Primero, porque querían incluir el preaviso al derecho, en este caso de la trabajadora doméstica, que ya usted no tenía nada más que pagar los derechos adquiridos, sino que usted tenía que pagar también el preaviso más los derechos adquiridos. Cosa que corrigieron a raíz de las consultas que se realizaron y que es bueno mencionar. Corrigieron porque inclusive en la misma resolución estableció que a la trabajadora doméstica no le corresponde ni preaviso ni auxilio de cesantía. Lo único que le corresponde son los derechos adquiridos. Algo importante, doctor, nosotros queremos decirle a la audiencia que teniendo en cuenta que el equilibrio, la equidad siempre debe predominar en la comunicación efectiva y asertiva, nosotros estamos contactando a la señora Elena Pérez, que es activista a favor de las domésticas. La señora no responde el teléfono, ella me comentó en la tarde que iba a estar en carretera. A Mauri le está llamando, pero quise hacer ese equilibrio, Ñonguito, porque aquí está el doctor, queremos también un activista que defienda las domésticas. No, y la gente también se puede expresar inclusive a través de las llamadas, porque es algo que atañe no solamente en este caso a la madre doméstica, verdad, o sea, en este caso al empleador doméstico, que ahora que se va a tener que llamar así, sino simplemente también a las situaciones de las mismas trabajadoras que muchas de ellas también estén de acuerdo, porque resulta que hay varias también que no están de acuerdo con eso. Otra cosa de la resolución, que es importante mencionar, es el hecho del salario mínimo. Se cotiza un salario mínimo de 10 mil pesos. Señores, era lo que nosotros decíamos, no nos oponemos a que se establezca un salario mínimo de 10 mil pesos, porque para el centro sindical, la persona que usted está llamando, ellos manifestaban inclusive de que las trabajadoras domésticas habían estadísticas que decían que ganaban 2.500 y 3.000 pesos. Y eso es algo que nosotros, inclusive en un programa de noche, amigo de esta plataforma, hubo una situación que inclusive nosotros le manifestamos mismo que eso no es verdad. Eso es imposible. Porque nadie trabaja por 2.500 pesos. Eso es mentira. Que inclusive, si usted busca la Oficina Nacional de Estadística, la última estadística que tenemos vigente del 2021 establece claramente esa estadística que tiene un salario por encima de 7.500 a 12, a 15, que es el promedio establecido del salario real, no dicho por mí, dicho por una institución que es la Oficina Nacional de Estadística a través de las encuestas realizadas. Y también, aparte de eso, que por lo menos es algo muy importante, que gocen de tener un salario mínimo, la cual nosotros aplaudimos, porque entendemos que todos los trabajadores tienen que tener, como todos los trabajadores tienen, un salario mínimo, hay un tratamiento de igualdad que se tiene que reconocer. Ahora, es importante resaltar que hay muchas cosas que están en la resolución que pudieran ser objeto de impugnaciones a nivel administrativo. Primero, por el tema de la resolución, de la manera evacuada, y de la misma, un poco contradictoria con la misma, bueno, con lo que establece el convenio 189, y también, por supuesto, con lo que establece nuestro Código de Trabajo. Perfecto. Sandy, tiene una preguntita. Yo leí la resolución ayer y hay algunos puntos que me parecen contradictorios, como tú bien lo dices, por ejemplo. O no contradictorios, sino que en el pragmatismo quizás no sea hábil. Por ejemplo, el caso de las ocho horas, todos sabemos que esas trabajadoras domésticas duermen en la casa. Es decir, entonces, cuando pasan las ocho horas laborales, esa persona se queda ahí y continúa haciendo las labores. Entonces, ahí hay como una incongruencia desde el punto de vista de la ley. Pero no incongruencia, es un planteamiento nuevo. Sí, pero mira qué es lo que pasa. Es que la trabajadora se queda en la casa. Exacto, mira qué pasa. Y si no se queda, bueno, pero... Bueno, si no se queda, va a tener... Pero mira qué es lo que pasa. El trabajo doméstico se hizo bajo un régimen especial. Por eso el mismo código dice que es un régimen especial. Porque en el tiempo, en 1992, cuando se hizo nuestro código de trabajo, se estableció de esa manera. Porque ¿de dónde viene? ¿Qué dice la Oficina Nacional de Estadística? ¿De dónde viene la mayoría de las trabajadoras domésticas? ¿De dónde nace? Del sur. Exacto. Entonces, ¿por qué se utiliza la trabajadora doméstica? Bueno, porque en el sur, en el caso del sur, al ser una zona fronteriza con bastantes cuestiones económicas, se tenía que buscarle la solución a que estas trabajadoras pudieran estar produciendo y mandando dinero a su familia. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Ahora con la resolución tácita, porque vamos a ser abogados, vamos a decir la cosa como ellos lo ponen, o sea, escrito. Si usted lee el contexto de donde ellos hacen referencia, dice claramente de que son ocho horas diarias y 44 horas semanales. Estableciendo con ellos de jornada a jornada. Entonces, eso es algo un poco mal, ¿por qué? Por el hecho de que el ministerio no tiene capacidad, o sea, no estamos hablando de un tema... Perdón, doctor, antes de tomar llamadas, porque tengo algunas inquietudes, ¿por qué usted dice que es tácita? Bueno, es tácita por el hecho de que lo que se está escribiendo en la resolución, nosotros no podemos buscarle una interpretación, porque se supone que son claras. Está ahí. O sea, cuando la gente a mí me dice, Juan, ocho horas, no, pero que el mismo párrafo primero dice que puede... Sí, pero que es algo contradictorio. ¿Por qué? Porque si tú me dices a mí que tenemos ocho horas, de manera ininterrumpida, que tú tienes ocho horas con ese trabajador que no puede pasar, ya sea que usted lo escale en horario diferente, por ejemplo, dos horas en la mañana, dos horas en la tarde, dos horas en la noche, como usted quiera distribuirlo, va a ser una situación en la que el ministerio no tiene esa capacidad de logística para poder corroborar que efectivamente esa trabajadora tiene ocho horas, no lo tiene con las empresas actuales, no lo tiene el ministerio de trabajo con las empresas actuales, no por un tema de falta de capacidad, porque en el ministerio, y no quisiera que se malinterprete lo que uno pueda comentar, pero en el caso del ministerio hay muchos profesionales muy capacitados, pero no tienen logística para poder darle seguimiento a todo, a los requerimientos de empresas privadas, menos también para el tema de casa, de familia. Perfecto, pregúntelo de tácita, porque algo tácito es algo que no se dice, pero se supone. Pero se supone. Se supone. Entonces, por eso yo digo, cuidado si es un nuevo planteamiento, porque una doméstica, por ejemplo, que entra a las ocho de la mañana, y se va a las cuatro de la tarde, que son ocho horas, ya cumplió un horario de trabajo. Exacto, ya cumplió. O sea, la que se quede en la casa, yo me imagino que deberá tener otro código. No, la misma resolución establece que se pudiera dividir, pero una pregunta, ¿qué me garantiza a mí que efectivamente eso se va a cumplir? Eso es cierto. Porque, ok, está bien, vamos a defender, por ejemplo, yo soy el abogado de la trabajadora doméstica. ¿Qué me dice a mí qué vía yo tengo para poder demostrar que esa trabajadora ha trabajado el día completo? Voy a tener que poner cámaras, sistema de ponche, vamos a tener que poner eso en la casa de familia. Si terminó la jornada, ¿cómo tú le exiges? Exactamente. Porque si ella está cumpliendo ahí, tú no le puedes decir, ven, hace la cena. Ella te puede decir, yo cumplí mi horario. Pero también hay una situación, porque también él está reconociendo, porque mire lo delicado de la cosa, está reconociendo de que, o sea, hay una confusión grande. La resolución, de una u otra manera, choca con la ley. ¿En qué sentido? En que el mismo convenio 189, en el artículo número 14, establece claramente de que tienen que ser leyes nacionales. O sea, leyes nacionales quiere decir que si yo le voy a dar un derecho a una resolución, es porque la ley nacional establece eso. Ok, en el caso de nuestra ley, no lo establece. La resolución dice que son 14 días. Claro, el Código de Trabajo habla que son 14 días. O sea, que son dos semanas que le corresponde de derecho a vacaciones. Pero te busca la resolución y la resolución dice, claramente, dice que en cuanto a las vacaciones... Estaba en un lío, doctora. Bueno, no, no. En cuanto a las vacaciones... No, pero está hablando claro. No, no, porque mira, lo que pasa es que la gente... La gente tal vez malinterpreta el hecho de que uno ataque con argumentos jurídicos a que uno tenga algún tipo de afinidad política, que uno entienda que está mal. No, yo aplaudo al Ministerio de Trabajo muchas cosas que está haciendo bien. Ahora, lo que pasa es que a nivel jurídico, la gente tiene que también entender que en la vida nadie tiene la verdad absoluta. Tal vez yo esté equivocado, pero los tribunales están para eso. Pero mire, si usted busca el artículo 177, que dice el artículo número séptimo, señores, ustedes buscan la resolución que ya está inclusive en todos los lados, y buscan el artículo número séptimo, establece en el párrafo primero que en la implementación del derecho a las vacaciones serán aplicables los trabajadores domésticos la disposición del artículo 177 y siguiente. Usted busca el código de trabajo y busca el artículo 177. ¿Usted sabe lo que dice? que dice que a la trabajadora doméstica le corresponde 14 días laborables, que era la dos semanas, pero en el caso de que tengan más de cinco años, le corresponde 18 días de salario ordinario. O sea, le corresponde, aparte de los 14, pero va a ser 18 pagas. Entonces, la ley no establece eso. O sea, usted busca el régimen especial de la trabajadora doméstica y no establece eso, establece simplemente dos semanas. Perfecto. O sea, ahí hay un error. Es el momento de que la gente se exprese a través del 809-540-1065. El panel está lleno, Mauricio. Vamos, antes de tomar esta llamada, esta pregunta que nos pasa el maestro Mauricio, que me parece que es muy interesante. Un oyente que está desesperado porque no hemos tomado llamadas y ahora vamos a tomar, pregunta. Pregúntele si la trabajadora trabaja tres días a la semana y entra de ocho a dos si califica en ese renglón. Bueno, en el caso, por ejemplo, yo lo que hago es que le pagaría de estajo. Exacto. O sea, ¿qué yo hago? Eso como por ajuste. Por ajuste, sí. Exactamente, por ajuste. No entran los beneficios. No entra. Si tú, bueno, tú vas a venir lunes, miércoles y viernes por cada día de limpieza son 500 pesos. Exacto. Míralo ahí. Fírmame ahí. Muchas gracias. Hay una solución. Y evita la relación laboral también. Bueno, aquí está, aquí está la gente, se expresa en el mismo golpe en este tema que ha estado candente en este último día desde el día de ayer. Gracias por tanto cariño. Gracias por su cariño. Gracias por sus llamadas. Mi santo cariño y tantas llamadas. Se reviente el panel. Se reviente el panel. Se reviente el panel. Se reviente el panel. Saludos. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Adelante, señor. Sí, una pregunta para el doctor. Yo sé que el reglamento que salió ahora es solamente abarca la que están trabajando por ejemplo de lunes a viernes con dormido o sin dormida que cumplan la jornada de la cuarenta y cuatro horas semanales. Pero cuando venga el reglamento que abarca las que van varias veces por semana uno o dos días pero que a la vez trabajan en diferentes casas de familia por día, ¿quién es que la va a inscribir a ella? En la tesorería de la seguridad social. Bueno, legalmente hay una situación. Se supone que es usted. O sea, si un trabajador ingresa por más empleador que pueda tener tiene que estar inscrito y usted hacer la cotización de ese trabajador. Acuérdese que el código establece también que un trabajador puede tener un empleador como puede tener varios empleadores. O sea, que independientemente de eso usted tendría que hacer su contribución que son, es fácil, son 600 pesos. No importa el tipo de salario que usted le pague a la trabajadora a través de lo que estableció el Ministerio de Trabajo del Consejo Nacional en este caso de salario. Estamos hablando del Comité Nacional del Salario. Establece claramente de que en este caso esa sería la contribución en base al salario mínimo, pero no va a variar. Eso es según las informaciones que están en la resolución. Otra inquietud acerca de este tema con el doctor Juan Francisco Rosario. Ojalá aparezca la señorita Elena Pérez que es la activista a favor de las domésticas. No toma el teléfono porque quería ese equilibrio en el debate. Saludos. Vamos, buenas. Baja el radio, por favor. Saludos. Sí. Yo tengo dos preguntas si me lo permiten. Sí, cómo no. Con relación al salario, yo soy asalariado y por mi seguro médico yo pago una parte y la empresa paga otra parte. Entonces, ¿por qué en el caso de la doméstica no se hace lo mismo? Es la primera. La segunda es cuando mis hijos están de vacaciones que están en la casa y mi esposa y yo salimos a trabajar a las 7 de la mañana y llegamos a casa a las 7 de la noche. Entonces, ¿qué pasa en ese caso si ella solamente puede trabajar 4 horas? A las 4 de la tarde que ella se supone que tiene que salir, entonces, ¿quién me cuida a mis hijos? Eso es la preocupación que realmente tiene todo el mundo por la situación del horario porque ¿qué determina que efectivamente ella estaba ejecutando la labor y que duró 5 horas, 6 horas antes de usted llegar a su casa que estaba laborando? O sea, eso es algo que va a ser contradictorio y eso no se va a poder cumplir. Esa es la realidad. Y no entraría, perdón doctor, ahí el tema de las horas extras. Bueno, también por igual. O sea, va a haber muchas situaciones con relación, pero más que todo, ¿cómo tú puedes probar que efectivamente ella te estaba laborando? Bueno, tú vas a tener que poner cámaras de seguridad en tu casa, vas a tener que dejarles las tareas que tú entiendas más o menos cuánto dura la buena ropa, cuánto dura eso. O sea, ahora van a tener que determinarse y no va a ser consecutivo porque usted pudiera, inclusive la resolución establece que se pudiera negociar el tema de cómo sería la jornada. O sea, sería dos horas en la mañana, o tres horas en la mañana, tres horas en la tarde y en este caso, por ejemplo, dos horas en la noche. Un ejemplo. O sea, para poner un ejemplo. Entonces, la verdad es que es un poco difícil porque inclusive es un contradictorio porque nuestra legislación no establece ese tipo de horario en el caso. La ley dice claramente que no está sujeta a horario, dice el Código de Trabajo. Entiendo. La gente se expresa en el mismo golpe. Ah, quería decir, antes de nuestro oyente hablar, quería decir que con relación a la seguridad social se estableció de que sí, realmente va a haber una contribución. Lo que pasa es que usted como padre de familia tiene que pagar 571.50 pesos y en el caso del trabajador va a pagar 28 pesos y el gobierno va a dar un subsidio de 259 pesos. O sea, que va a ser 600 pesos en otras palabras que va a ser la contribución que se va a realizar en el caso, por ejemplo, de la trabajadora doméstica. O sea, pero además la lucha también de usted tener que registrarlo. Usted sabe que ya todos los días 20 de cada mes tiene que realizar los pagos de lugar, en este caso, a la TCS. Usted tiene que tener, comprar el token para abrir el sistema a través del surplus que es el sistema que usted puede realizar los pagos de manera electrónica y todo eso. Y también va a tener que ir al CIL, al Ministerio de Trabajo para crearle la plataforma de una plantilla para que ella tenga ahí también los datos que necesita. Muchas inquietudes. Tenemos una llamada internacional. Saludos. Saludos, Ríncipe. ¿Cómo está usted? Bien, hermano. ¿De dónde nos hablas? Alentán, Pensilvania. Cuéntenos, Pensilvania. Un instante. Se oye un poquito mal. Bien, bien. Pero eso se soluciona. No, perdón, Pensilvania. Eso es que es muy mal. No se escucha bien. Exactamente. Más inquietudes. Saludos. Buenas tardes. Adelante. Vamos a ver si nos organizamos un poquito porque siento como que tenemos una contradicción. A ver, a ver. Por ejemplo, el señor que llamó ahorita dijo que si él sale a trabajar con su esposo, deja a los niños con el servicio, sale a las siete de la mañana, regresa a las siete de la noche y ella no se tiene que ir. ¿Quién va a cuidar a sus hijos después de ahí? El doctor dice que cómo se puede comprobar. Pero si yo la dejo en mi casa desde las siete de la mañana, ella está en la casa y está trabajando. Sí, pero ¿qué garantiza eso? ¿Qué garantiza eso? Que está trabajando. O sea, que ¿cómo usted lo prueba? Oh, pero si ya está en mi casa, ya yo está trabajando. Por ejemplo, si yo la dejo cuidando de los niños, está trabajando porque está en la casa. Está en su horario de trabajo. Está en su horario de trabajo. Cuando termine las ocho horas, lo que el señor dice es que yo voy a hacer con estas otras horas. Esas otras horas él va a tener que pagarse la extra. Por eso comenté la de las horas extra ahorita a favor de la doméstica. No, lo que va a pasar es, lo que va a provocar es que aquellas, por ejemplo, domésticas que están en su casa, usted me va a decir a mí cómo va a cuadrar el horario si usted se va, como todo el mundo que sale a las siete de la mañana de su casa a buscar el pan de cada día, cómo usted me va a decir a mí que cuando llegue el señor de la casa o llegue la señora de la casa que tal vez llegue con mil preocupaciones también por igual, va a llegar y a las cuatro de la tarde la doméstica, ¿verdad?, que está en su casa va a tener que simplemente quedarse y usted no va a poder molestarlo, o sea, que va a estar ahí en su casa, entonces no va a tener rentabilidad, o sea, yo lo que estoy diciendo, señores, es el tema de la rentabilidad, o sea, cuando usted le plantea esto a las mismas trabajadoras domésticas que ahora van a venir con esta situación que vuelvo y le digo, reconocemos y aplaudimos los derechos y las conquistas, pero hay que saber cómo hacerlo. ¿Qué va a pasar ahí con esa situación? Bueno, que los padres de familia y la madre van a decir, mira, ya no me interesa tenerte condormida porque realmente la situación es que ya yo después de las cuatro no te puedo usar y yo no te puedo pagar horas extras, o sea, yo pudiera generar un pago algún día de horas extras, pero de aquí hablamos de que en un mes unas horas extras, estamos hablando de sería diario que tú vas a tener que tener, eso es un tema. Una cosa doctor, esto está lleno aquí el panel maestro, esto es un tema que yo sé que iba a llamar la atención, pero algo importante, usted considera que con esta resolución van a haber muchos despidos de domésticas? Yo creo que va a haber muchos despidos y desde que se implementó el bosquejo que presentó el Ministerio de Trabajo para la consulta, ya hubo muchas desvinculaciones, ¿por qué? Porque las personas inmediatamente ven esta situación donde no van a poder disponer, o sea, ¿cómo usted me va a justificar a mí que una persona que usted la tiene condormida, que usted llega a su casa a las 5 o 6 de la tarde, porque ya los niños están en el colegio hasta la 1 de la tarde, vuelven y otra vez van para un campamento, que hay mucha gente que lo pone, que cuando llega a las 5 de la tarde usted no va a poder disponer de esa persona y que va a estar en su habitación y usted no va a poder decirle nada, entonces va a traer consigo que no sea necesaria en este caso ese tipo de trabajadores y digan, bueno, pues mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a cambiar la modalidad, ¿cuál es la modalidad? Bueno, en vez de tú venir a dormir, vamos a poner que tú vengas todos los días, vamos a ver qué va a pasar con el pasaje, se complica ahí, señores, es que mira, yo ejerzo derecho laboral, yo cogí el derecho laboral porque yo no soy filosófico, ni poético, ni histórico, o sea, yo cogí el derecho laboral porque es práctico, porque a mí no me gusta esa filosofía, yo no comparto eso, yo comparto las realidades y cuando tú agarras esas realidades de esa resolución, y tú lo pones en el pan de cada día del padre de familia o la madre de familia, de la misma trabajadora doméstica que prefiere quedarse con dormida para nada más buscar un solo pasaje, porque muchas veces viven en San Juan, en Barahona, en La Piña, y aquí mismo también, pero dicen, no es lo mismo, yo tenía que todos los días coger para mi casa buscar todos los días un pasaje que una vez a la semana, ¿cuánto es el promedio del pasaje? Todo depende de la localidad, mayoría, doy medio y doscientos pesos, la mayoría, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que usted agarre ese cálculo diario de lunes a viernes, ¿verdad? O sábado, que se vaya, y usted me dice a mí, bueno, es el sábado hasta el mediodía que va a trabajar, entonces, ¿qué va a pasar? La situación ahí, que ellas van a tener que disponer de esos fondos, de sus fondos, porque el empleador no se lo va a buscar, para luego decir, bueno, mire, eso es el salario, eso es lo que yo tengo. Doctor, permítame hacer un análisis breve, Ñonguito, Sandy, miren esto, hace algunos años, yo me senté con mi familia y les dije, y ahora quiero decirlo para que la audiencia lo tenga, en los trabajos no se mira el dinero que uno se gana, sino el dinero que a uno le queda. Exactamente. ¿Oigan bien? Esa es la línea. Hay muchachas que trabajan aquí en un banco, ganando 40 mil, 45 mil pesos, que ganan menos dinero que una trabajadora doméstica. Así mismo es. ¿Te lo explico? Y profesionales, y profesionales del derecho, y profesionales también que salen a acabar de graduar y lo que le pagan hasta con maestría, señores, yo pasé por ahí y yo vine con maestría y yo me fajé y ¿qué es lo que paga una oficina de abogados? 20 mil pesos, 25 mil pesos, 30 mil, tal vez 50, 60, cuando la gente se independiza, gana más. Te lo quiero explicar para que también la audiencia lo tenga y también si hay algún adolescente, algún joven en tienda, porque la gente se empecina en querer saber cuánto me van a pagar, pero no quiere saber cuánto yo voy a invertir para trabajar en ese lugar. Tú ganas 40 mil pesos en un banco, pero tú tienes que tener un carrito. Tú en gasolina posiblemente gastes 8 mil pesos mensuales. Sí, sí. En desayuno y comida, cuando viene a haber desayuno y comida modesto, son 400 pesos. y cuando tú calculas modesto, cuando tú calculas 400 pesos diarios, ahí hay un dinero y el desgaste del vehículo y la ropa que tú utilizas y lo que tú tienes que hacer en ese banco para la dinámica, porque hay una persona que cumple años, todo el mundo tiene que dar 2 mil pesos. Entonces, ¿qué pasa? La trabajadora doméstica que ahora está en tela de juicio, aparte de su sueldo que le puede salir limpio, tiene unos beneficios que otro empleado no tiene en ninguna parte del mundo. Que lo establece el código. Tiene techo. Claro, es el 50% del salario. Tiene comida, desayuno, no tiene que comprar nada ni para asearse ni para hacer nada en la casa. Si tú le pagas a una trabajadora doméstica, vamos a suponer 14 mil pesos, le quedan limpios. Sí, porque ya no tienen que gastarlo. Porque hay muchísimos empleadores, la mayoría, que aparte del salario le dan también el pasaje el fin de semana. Pero hablamos del salario mínimo, sectorizado, no sectorizado, por ejemplo, 21 mil y pico de pesos. Estamos hablando, o sea, que cuando tú sacas el cálculo, que era lo que nosotros siempre hemos dicho, si usted busca el código de trabajo, el código establece que el 50% se distribuye en el uso, por ejemplo, de la vivienda, en el almuerzo y todo eso. O sea, que si la trabajadora gana 14, es el 50% de lo que está percibiendo. O sea, sería el doble de lo que realmente sí está percibiendo en beneficios. Lo que pasa es que realmente muchas situaciones y entendemos, pero la operatividad, la logística, el gasto de una trabajadora doméstica de todos los días tener que irse porque no es verdad que un padre de familia, un madre de familia, usted le va a decir que va a tener una persona trabajando en su casa y que después de las 5 de la tarde usted no la puede tocar ni le puede decir mira, ven, ayúdame que traje esto del súper ni nada, por favor. O sea, señores, hay que ser lógico en eso. Tenemos que hacer otra parte de este tema. La gente quiere preguntar algunas cosas. Es más, vamos a tomar tres últimas llamadas para que el doctor las responda porque es un tema que es muy interesante, es nuevo, hay muchas inquietudes, hay mucha gente que se pregunta muchas cosas. Tres últimas llamadas. Saludos. Hola, buenas tardes. Adelante. Y algo que yo, ustedes hablaron pero quería comentar también. Yo entiendo que el horario debieron descenderlo un poquito más para que una cosa por lo menos compensara a la otra porque esa doméstica te consume lo de tu casa, te consume luz, alimento, o sea, son un sinnúmero de cosas que eso también, o sea, el empleado también lo tiene que ayudar con eso. y aparte de, tú me vas a decir que una doméstica no va a echar su pavita, la va a echar, entonces por lo menos cuando los niños estén en el colegio, qué sé yo, como que haya un equilibrio, yo entiendo que eso es lo que como que falta. Muchas gracias, otra inquietud, saludos. Buenas tardes, yo sé. Adelante, hermano. Con respecto a lo que decía el doctor de los despidos que usted hablaba ahorita, tanto así que uno intente explicarle a algunas domésticas y como ustedes entenderán, ella no entiende por más que uno le explique que eso crea mucho sin sabor y crea desconfianza y, y, y qué te digo, tú te imaginas tú con una persona que trabaje contigo que tú no puedes exigirle, que tú no puedas ni siquiera dirigirle la palabra porque ya no está en horario de trabajo, o sea, eso es muy incómodo por vivir con eso. Muchas gracias, la última inquietud, saludos. Adelante. Buenas tardes, José. Sí, adelante, hermano. Mire, yo lo que, estoy muy de acuerdo con lo que dice el doctor, que estamos haciendo una resolución que entiendo que hay que aplatanar la mala realidad de acá y esto no afecta a las, a la clase media que nos va a afectar que uno tiene una trabajadora, yo tuve una por más de 25 años en mi casa y esa señora era parte de mi familia. Así es. Y nosotros no teníamos que ver solamente el salario, era solamente que nosotros estábamos atentos a muchas cosas que ayer le pasaba, que eso no está en 10 mil, en 14 mil, 20 mil pesos que se le pague. Yo le hice una propuesta al Ministerio de Trabajo, si nosotros aquí organizáramos la trabajadora doméstica en cooperativa especializada, nos haría mucho más barato a nosotros porque solamente yo voy a pagar por el servicio que requiero y además que haya algo que investigue lo que hace esa trabajadora, que ella tira su pavita, que ella duerme en esas ocho horas que no se puede literal, que en un trabajo es un trabajo muy diverso, yo entiendo que hay que pensar más esta idea porque son derechos que ella tiene y hay que regularla, tiene que tener su seguridad social, pero hay que buscar una forma mucho más práctica para que se haga como se hace en otros países, que tú pagas los servicios por el tiempo que requieras. perfecto, muchas gracias amigo y antes que usted termine ahora con la conclusión doctor, yo estoy a favor de la doméstica, sí claro, estoy a favor y déjame, es la forma, y lo que pasa es que esto puede complicar la situación y algo importante, cada doméstica que ha trabajado en mi casa y Dios me ha dado la oportunidad de tener o que ha cuidado a mis hijas, yo no le pongo un uniforme, para mí el uniforme es una esclavitud, pero hay algunas que lo piden, yo la siento, hay algunas que lo piden y dicen, no, no, mejor porque así no maltrato mis ropas, le compro otra ropa, le pongo un poliché, le pongo una cosa, porque para mí una doméstica es parte de tu familia, una doméstica quien cuida a tu niña o que limpia tu casa, que abre tus gavetas, es parte de tu familia, yo a veces trato a doméstica, pero ven acá, estamos en qué siglo, parece una esclava, no, 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 la doméstica yo la respeto y valoro la labor que hace en la sociedad, porque sin ellas hubiera sido difícil que la mujer hasta estudiara y trabajara, yo respeto pero fíjense que también se corta el círculo vicioso, fíjense por ejemplo tenemos grandes políticos hoy en día y grandes abogados que en el caso de sus madres eran personas que limpiaban casas y hoy en día pudieron romper con eso, la labor que hace una doméstica señores, es una labor excepcional, es una labor seria de honestidad, que pasa que a veces surgen situaciones pero son malas buenas que las malas, esa es la realidad y también yo estoy de acuerdo con la seguridad social, yo estoy de acuerdo que se tenga que contribuir con algo para que tengan un resguardo para ellas mismas para que puedan gozar de la pensión por sobrevivencia, por pensión, por vejez, que tengan una ayuda económica, mira ahora estamos hablando que van a ser 5 mil pesos de medicamento y todo eso, o sea, hay muchas cosas buenas pero también es la forma de cómo poder lograr con esta resolución llevarlo a la práctica, vamos a ver. Doctor, por favor, ¿dónde le conseguimos? Bueno, recordarle a la gente que pueden seguirnos en las redes sociales arroba juan frg, déjame un riposo. Sí, claro que sí, claro que sí, excelente la participación del Doctor Código aquí en el mismo golpe, recuerden en minuto. Sol 106.5 con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación, cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5 la más interactiva.